Pinta mi vida de amor Mi color Píntame lejos de aquí Junto a ti Quiero aparecer en el lugar donde te soñé No queda más que hacer Tú sabes leer mis ojos cafés Déjate querer Quiero saber qué tengo que hacer Quiero amanecer mirándote Mirándome I love you Sé que eres tú I love you Sé que eres tú Hoy no va a llover Yo quiero hacer lo mismo de ayer Extraño cada vez que dices que mañana me ves Me derrites con tus ojos locos sobre mi piel Se detiene el tiempo si es que estás besándome No me I love you Sé que eres tú Pásame mucho Mejor I love you Siempre eres tú Te quiero mucho I love you Sé que eres tú Pásame mucho I love you Siempre eres tú Y no te quiero mucho Te quiero mucho Me derrites con tus ojos No me No me No me No me No me Sé que eres tú I love you, siempre eres tú I love you, sé que eres tú I love you, siempre eres tú I love you, siempre eres tú